Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Como les prometí, qué pena que me demore tanto, pero hoy voy a hacer este videíto respondiendo las preguntas que me hicieron una vez que les pregunté que si tenían ustedes problemas con que sus niños comieran vegetales. Entonces recibí muchas preguntas y eso fue ya justo antes de, pues en diciembre antes de irme a Colombia, así que entonces le tomé fotico a todas y las guardé para hacer este videíto para que a ustedes les quedara ahí. Pregunté y me dijeron que les parecía mejor que fueran video para que lo pudieran visitar cuando quisieran. Entonces no vamos a hacer un live, sino que va a hacer este videíto. Entonces la dinámica va a ser que leo la pregunta y responda. Entonces aquí pueden estar sus preguntas, otras preguntas de otras personas que le pueden ayudar, entonces súper pendientes. Entonces, pregunta número uno. Mi hija solo quiere comer zanahoria y cruda. Ok, eso está bien. El problema de ella es que solo quiere comer un tipo de verdura. Entonces yo ahí que recomiendo siempre, siempre ofrecerle variedad porque nosotros es muy fácil que caigamos en la vida de que solo le damos las cosas que a ellos les gusta porque simplemente queremos que coman y ya. Pero es muy importante de siempre ofrecerle otras cosas. Entonces subamos. Ya sabemos que le gusta la zanahoria. Está súper bien. La zanahoria es muy buena. Entonces en su plato siempre le vamos a tener. Entonces vamos a ponerle un poquito de zanahoria y a otra cosa nueva que ella pruebe porque de esta forma entonces ella no se siente, la persona, la niña o el bebé no se siente tan asustado que ve todo súper desconocido en el plato. Entonces un tip muy bueno es que siempre haya algo que ya conocen y algo nuevo. Muy importante que sí le sirvamos estos vegetales nuevos y no los forcemos. No los forcemos porque si no es imposible. Si nosotros se los ponemos ahí y no les decimos nada, se los ponemos ahí. Ellos van a ver que como no los estamos obligando, como es su decisión que ellos van a comer o no van a comer, entonces pueden sentirse más autónomos y de pronto probar esos otros vegetales además de la zanahoria. ¿Listo? Entonces voy a ir por la otra pregunta. Uy sí, yo también tengo problemas con los vegetales, especialmente con el brócoli. Ok, entonces con los vegetales nosotros nos tenemos que poner súper súper creativos. Entonces ya porque una vez no se lo come, no quiere decir que no le gusta nunca, sino que nosotros siempre tenemos que experimentar con nuevas formas de cocinarlo. Porque así es que como que jugamos con su mente y ellos ni siquiera saben que es ese vegetal o fue el vegetal que no les gustó esa otra vez. Entonces supongamos el brócoli. Jaime le encantaba el brócoli, se lo comía así como si fuera un arbolito. Todavía lo hace con el brócolet, con el que es más largo, pero con el brócoli chiquito no. Entonces yo ¿qué hice? Encontré una forma de hacérselo en una salsa para las pastas que le mando al colegio. Entonces lo salteo con un piquitico de ajo, con un piquitico de cebolla, lo salteo, que quede así ya como que cuando esté blandito, no muy blandito, sino como que un poquitico durito, lo meto a la licuadora y se lo vuelvo una salsa para pastas. Y así se lo come súper feliz. Entonces es nosotros empezar a buscar el tipo de forma de cocción que los niños se puedan comer ese tipo de vegetales. También una forma que me funciona con el brócoli es que lo parto chiquitico es que solo queden como las bolitas, le parto así todas las florecitas y lo mezclo al arroz, lo mezclo a quinoa, lo mezclo a la masa de los pancakes o la masa de las arepas. También me funciona mucho. Listo. Vamos a seguir con la otra pregunta. Sí, mi mico a pesar que se le presenta y ni siquiera las prueba y ya está diciendo que no y que no. Ok. Entonces, esto es un trabajo que empezamos obviamente desde muy pequeñitos. O sea, nosotros tenemos que ofrecerles desde los primeros alimentos que sean más que todo frutas y vegetales. Entonces es un trabajo que se empieza desde chiquiticos. Igual si ya están más adelantados, no se preocupen que esto se puede lograr. Entonces, si el niño dice que no, que no, entonces no lo forzamos porque a nosotros forzar los niños, ellos pierden su autonomía y ellos en su cabeza, ellos quieren tener el control. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes con ellos y hacerles creer que ellos tienen el control y su autonomía. Entonces simplemente decirle, mira, esto es lo que nos vamos a comer, esto nos va a dar mucha energía, te va a ayudar a jugar más rápido en el colegio. O yo siempre con Jaime, digamos que por la mañana, si no quieren mucho desayunar, yo le digo, mira, vas para el colegio ahorita, necesitas energía porque entonces ¿cómo vas a ir al cole? Entonces es como que explicarles cuál es el motivo por el cual comemos, más no forzarlos. Entonces ahí dice que no, que no. Tampoco te obsesiones mucho cuando el tío dice que no, que no, porque los niños también nos aprenden a manipular mucho por medio de la alimentación. Entonces ellos ya saben que entonces nos vuelven locas diciendo que no vamos a comer esto, entonces lo siguen haciendo más. Que es muy importante mantener una posición más bien neutra con la comida. Se lo ofrecemos, le decimos, mira, es esto y no les aplaudimos, no les hacemos, eres lo peor, te lo comes todo, te lo cociné. Es mantener una posición neutra, así sea difícil. Listo. Otra dice, no le gustan, ja, 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 o eso dice. Entonces no les gusta o eso dice, si ellos nos dicen que no les gusta, decimos, mira, pues puedes intentar esta otra parte. Mira como los papás comen vegetales, nosotros con el ejemplo somos muy importantes de mostrarles. Que todos más o menos coman lo mismo en la casa, eso es súper, súper importante. Bueno, acá tengo otras preguntas en inglés que las voy a responder en otro video en inglés. Mi hijo no quiere comer, punto. Ok. Mi hijo no quiere comer, punto. Llegan a ese punto. Llegan a ese punto. Jaime, que ha sido muy buen comedor, muy buen comedor de todo, de vegetales, de todo. Ahorita ya está más grandecito, va al colegio, ve otras cosas. Entonces ya también empieza a decirle a la casa como que, uy, eso, y, uy, yo aquí, no sé qué. Entonces tenemos que tener mucha paciencia. Tenemos que tener mucha paciencia, siempre mantenernos nosotros de ofrecerles cosas buenas en la casa, cosas buenas en la lonchera. Pero también tenemos que respetar que los niños no siempre tienen hambre. Ellos pasan por, como por época de más hambre y de menos hambre. Entonces supongamos un niño llega, se levanta y no tiene mucha hambre. Entonces no es que lo forcemos a que se coma todo eso. Luego llega el almuerzo y puede que tenga más hambre. Entonces come más. Entonces no piensen que los niños tienen que comerse todo o comer muy bien en todas las tres comidas porque depende de muchas cosas su apetito. Depende también de su crecimiento, depende de la actividad. Depende de muchísimas cosas que tanto coman los niños. Entonces no nos obsesionemos mucho con cuánto está comiendo, no quiere comer, sí quiere comer. Nosotros lo que hacemos en la casa es, aquí está la comida, vamos a comer todos. No, no quiero, no quiero, no tengo hambre, no tengo hambre. Ok, listo, te bajas de la mesa, nos dejas a comer nosotros tranquilos y ya cuando él tiene hambre le ofrezco exactamente el mismo plato. No le ofrezco nada diferente. Listo. No quiere comer ninguno. Entonces ahí aplica lo mismo. Vamos a ver la otra. Aquí otra en inglés. Ok, no tengo hijos pero así me siento después de cambiar la rutina en mi casa. Eso es chistoso. Everything, ok. Sí, con las green peas y las batatas ahora no las quiere comer. Entonces bueno, ahí vamos otra vez con lo que les dije de tratar los vegetales de diferente cocción. Entonces digamos que las batatas ya no les gustó de la forma en que se las estaban dando. Entonces puedes ofrecérselas picándolas así como en palitos y poniéndole aceite de coco, aceite de aguacate, echándole unas especies y lo pones en el horno. O lo puedes hacer en puré y le echas un poquitico de mantequilla o ghee o un quesito crema de marañón o el queso crema que tengas y se lo revuelves. O sea, son diferentes formas de cocinar la misma batata, pero una forma que para ellos sea divertido porque esto se trata de que ellos sean furis, que sean como niños gourmetzitos y que les guste comer y que vean como que la importancia de la comida que no es solo para nutrirnos, sino que es rico para el cuerpo y para el alma y también es para compartir, para compartir en familia. Nosotros cocinamos todos, nos sentamos a la mesa a comer, todo esto. Listo. Ok. Mi hija no come frutas y vive estreñida. Ok, eso es muy importante. Entonces las frutas tenemos que, o sea, tratar de ofrecérselas todas. Ofrecérselas todas es muy importante. Las frutas son muy, muy buenas para los niños. ¿Qué puedes hacer si la niña no quiere comer frutas o no está motivada a comer frutas? Llévala al supermercado y que ella escoja una fruta que quiere probar. Eso funciona demasiado. Eso funciona demasiado porque es un plan para ellos, es súper divertido, se sienten otra vez autónomos porque ellos lo van a elegir. Ellos eligieron ese vegetal o esa fruta que ellos se van a comer. Entonces eso es una buena forma de hacer, llevándolos al supermercado y que ellos miren y que ellos vean y que ellos también escojan sus cosas. Ok, ok, aquí otros dos en inglés. No quiere nada que sea verde. Ok, no quiere nada que sea verde. Esto puede ser algo que ellos cogen en el colegio porque obviamente al escuchar a otros niños como que hay verde y aquí no sé qué y empiezan como que todos ellos a molestar. Entonces el trabajo de nosotros es volvérselo divertido. Entonces si dice, uy no, no quiero eso verde, entonces nosotros vamos a irnos por el otro lado y decimos verde, verde es como el monstruo verde, es como los dinosaurios verdes. Tú no has visto que los tiburones comen plantón que es verde. Entonces es como que buscarlo la forma que sea súper divertido. Y si es una niña decirle como que mira las mariposas como están de lindas, los colores que tienen tan lindos, ellos comen cositas verdes. Entonces es asociarlo con cosas positivas y con cosas que a ellos les parezcan súper chéveres. Entonces con los muñequitos que a ellos les gusten. No sé, ahí es como que uno más de creatividad. Es como que desasociar el verde que sea feo. Diciéndole como con los monstruos o con los dinosaurios o con los animalitos. Tengo muchos en inglés. Con mi mico no tanto porque él come todo, pero en cremas porque casi no come sólido. Pero yo sí estoy haciendo, no me salió mucho. Bueno, entonces aquí está diciendo que come casi todo, pero en cremas, pero no en sólidos. Entonces esto es algo muy importante de también cómo empezamos a introducirle eso a los alimentos. Entonces normalmente antes empezaba solo con cremitas y ahorita se usa mucho como que empiecen con pedacitos ya de comida. A mí me encanta eso. Yo lo empecé un poquito de los dos, no le llamé de ninguna forma, baby let winning o nada así. Porque pues es como que el método que hicimos nosotros, que fue darle cremitas y pedacitos también. Entonces lo importante de darle los pedacos y los sólidos es que ellos están experimentando y pueden ver el alimento como tal. Pueden verle los colores, pueden ver las diferentes texturas. Pueden como que hacer una conexión más allá con el alimento que cuando es solo en cremita. Porque solo en cremita, pues todos como que son igualitos porque son cremitas y como que no muerden. Entonces normalmente a las personas les da miedo darles pedacitos cuando están muy bebés porque si no tienen dientes o algo así. Y eso es totalmente errado porque ellos con su mandíbula tienen mucha fuerza y obviamente nosotros estamos ahí súper presentes con ellos. Si alguien tiene más dudas de cómo empezar los alimentos a los niños, me avisan. Yo tengo cursos y tengo clasescitas de primeros alimentos y todo eso, donde vemos como que todas las teorías de lo del sólido y las cremas y todo eso. Otra pregunta con todas. Un día sí, un día no. Es tincada para comer, pero ama el malo. Ok, así son los niños. Un día sí, un día no. Así como somos nosotros. Hay veces uno no quiere comer un día esto porque no sé, le da algo. O sea, tenemos que tener paciencia con los niños y porque nosotros seamos los papás y porque nosotros seamos los que les cocinamos. No quiere decir que ellos te tengan que comer todo lo que nosotros hacemos. Ni que nosotros les leemos la mente que ellos quieren esto o no quieren lo otro. Tenemos que tener paciencia. Hay días que si no quieren esto, pues está bien relajarnos, no estresarnos tanto. Y lo digo por yo misma también. Yo me estreso, hay veces que cuando estamos de viaje, que obviamente comer vegetales es mucho más difícil cuando uno está de viaje. Yo empiezo a respirar profundo. Mi esposo es como que ya, tranquila. O sea, si no come ahorita, come después. O le hacemos algo en el Airbnb o donde nos estemos quedando. Bueno, toca a nosotros relajarnos más, relajarnos más porque ellos ven todo esto. Ok. A mi Mico no le gusta la zanahoria y el broco. De nuevo, es buscar formas de cómo podemos cocinarlo súper rico. Entonces, la zanahoria se la podemos rallar y lo podemos poner en unos pancakes, lo podemos poner en unos muffins, lo podemos poner en unas arepas. La zanahoria es muy fácil porque ralladita también se la come muy fácil mezclada con el arroz o con la quinoa o en las lentejas. Y el brócoli, de nuevo, como dije, pues podemos hacer una crema de brócoli para echársela a las salsas de las pastas. Podemos echársela a los pancakes. O sea, es como que buscar y nosotros salirnos como que del vegetal al vapor y ya. Es salirnos de ese esquema y experimentar más cosas. Ok. Con el calabacín, brócoli y espinaca. Ok. Con el calabacín. A ellos les gusta mucho el calabacín normalmente, pero como a mí me funciona mucho es hacerlo al horno con aceite de coco y queda muy suavecito. Entonces ellos se lo pueden comer así como en cubitos, queda delicioso el brócoli, ya hablamos de eso. Y la espinaca, la espinaca Jaime tiene problemas también con la espinaca o con sentir como que la hoja total ahí toda verde. Entonces lo que yo hago es que le echo espinaca a todo. Entonces hago los pancakes de espinaca, que son los green pancakes from the heart. Hago las arepas con espinaca. Hago salsas con espinaca, digamos que licuó el espinaca con marañones y aceite de oliva y ajo y sal. Entonces queda como un pesto y eso se lo echo a las pasticas, se lo echo al zucchini así en espirales. Entonces es experimentar con eso. Ok. No los quiere comer de ninguna forma, estoy sufriendo porque antes se los comía a todos. Eso es normal. Entonces como yo les dije, Jaime también comía de todo. Yo puedo, o sea, cuando esta bebé, cuando él empezó lo sólido es que los niños obviamente ya van creciendo, ya van cogiendo sus gustos, ya van cogiendo las cosas del colegio, de los amiguitos o de la familia, de los hermanitos. Entonces no nos estresemos por esto. Es buscarle la forma. Entonces buscarle la forma, buscarle de qué forma cocinados se los comen más, experimentando con diferentes vegetales, llevándolos al supermercado y que ellos los cojan. Eso es algo chévere porque a ellos les gusta eso, es como una actividad para ellos. Pero no nos podemos desesperar, no podemos sufrir, aunque yo también sufro. Con toda la comida, no es un comedor como la mamá. Respirar y seguir ofreciendo, totalmente. Respirar y seguir ofreciendo. Entonces hay niños que no comen mucho, que no tienen mucho apetito. Así es. Pero entonces también es de nosotros conocer al niño porque todos los niños son diferentes y buscarle la dinámica que le funcione. Entonces nosotros aquí en la casa comemos cuando tenemos hambre, básicamente. Entonces nos levantamos, no tenemos mucha hambre, nos hacemos un juguito, algo así. Y comemos snacks si tenemos hambre. Si no tenemos hambre, no comemos snacks. Obviamente todos se almorzamos a la misma vez. Igual si no se come esto, que lo estoy sirviendo ya porque no tiene hambre, se lo guardo y le ofrezco lo mismo después. Es muy importante que no le ofrezcamos sustitutos porque entonces ya se acostumbran a que tú le vas a dar algo diferente si no se come lo que le estás ofreciendo. Entonces eso es muy importante mantenernos en eso. No se preocupen, no se van a morir del hambre. No quiere comer cosas nuevas y le quiere agregar sal a todo y si le digo un poco que se lo coma. Ok, lo de la sal, eso ya está en control de nosotros. Vamos a decir que si se come mucha sal, le duele la barriguita. Yo lo que hago con Jaime es que si come mucho de esto, te duele la barriguita, tú vas a ver. Es dándole la autonomía de que ellos también empiecen a conectarse con el cuerpo, de ver cómo se sienten después de comer ciertos alimentos. Entonces es decirles eso. No coman mucho de eso porque te duele la barriga, te enferman, no está bien. Explicarle la razón y el motivo de las cosas. Ellos son muy inteligentes y eso funciona más. Que regañarlos o prohibirles o hacerles esas cosas. Brócoli y zanahoria. Brócoli y zanahoria, ya hablamos de las dos. Últimamente no quiere comer ninguno, incluso lo que le encantaba como la llama del brócoli. Es normal, ellos pasan por etapas de que a veces comen más, a veces comen menos. No podemos desesperarnos ni perder la paciencia ni la esperanza. Es seguirle ofreciendo, seguirle ofreciendo, variarle, seguir ofreciendo, variarle. Entonces, todo se aceptó el celery, hasta los tres años lo comía y después comenzó el tema. Está bien. Está bien porque ellos cambian mucho. Entonces el celery se lo pueden dar con mantequilla de maní, lo pueden picar chiquitico y se lo pueden mezclar a una fruta que le guste mucho, digamos, a una piña. Entonces la piña como que camufla los sabores y se lo puede comer el celery ahí. Luego le decimos, mira, te gustó lo que te comiste. Aquí estaba este vegetal, este vegetal es muy bueno. Y también explicarle los beneficios de las cosas, a ellos les gusta. Sí, él me comía todo, pero hace unos días para acá me estaba dando problemas incluso con las frutas. Está bien. No obligarlos. No obligarlos. Eso es lo peor que podemos hacer. Te lo comes todo ya, te lo comes todo ya, te lo comes todo ya. Entonces volvemos del momento de la comida un martirio y un martirio para ellos mentalmente. Entonces van a tener una asociación mala con la comida y eso no queremos porque eso es lo que crea los problemas alimenticios. Cuando volvemos como que la comida algo jarto, algo aburrido, algo como temeroso. Si los obligamos, si los regañamos, si los obligamos a que se coman todas, cada una cucharada hasta que se acabe. Eso no lo podemos hacer. Todos los verdes, anything green, ok. Entonces todos los verdes, entonces ya les dije asociarlos con cosas positivas. Entonces si son niños, ya les dije los monstruos, cosas animalitos así. También decirles, mira, si comes eso, te pones más rápido, te pones más inteligente, vas a ser mejor en ese juego, vas a ser mejor montando bicicletas. Si es una niña va a tener el pelo más bonito, va a tener la piel más bonita. Las cositas que de pronto le puedan funcionar a las niñas. Aquí tengo otro mensaje que dice, la chiquita no me quiere comer nada, solo le llama la atención el dulce y lo que ven paquetes como galletas. He intentado muchas cosas y la verdad lo único que me funcionó de vez en cuando es ofrecerle un chocolate o el celular. Tengo claro que no está bien, pero se desespera, no sé qué. Este mensaje también lo recibí mucho. Las preguntas que recibí fueron por la cosita de preguntas, pero a lo largo he tenido, tengo screenshots de tantas preguntas de lo de la tecnología que es muy importante. Tengo un post en mi blog, especialmente de la tecnología, cómo es de importante. No solo en la comida, o sea, en todo, pero en la comida, no ponerles tecnología. Porque nosotros queremos que ellos creen una conexión con los alimentos y que sean conscientes de lo que se llama mindful eating. O sea, comer conscientemente, ellos que sean conscientes de lo que están comiendo. Los niños, por naturaleza, nacen con una intuición que ellos comen hasta que están satisfechos. O sea, los niños no son como nosotros, los bebés, pues. Son como nosotros que, uy, está muy rico, quiero más, quiero más, quiero más, y luego uno termina como súper lleno y enfermo y eso. Los niños no. Entonces nosotros tenemos que respetar eso y tratar de que duren con eso hasta grandecitos, porque nosotros lo perdemos después cuando crecemos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esto? A no ponerle como distracción, como tecnología ni nada de eso. A no obligarlos a que se coman todas las cucharadas hasta que terminen, hasta que terminen porque yo te lo cociné y porque me demoré mucho tiempo haciéndolo. Eso no se hace. Los niños comen hasta que ya están llenos y ya. Y tú les preguntas, mira, ¿cómo estás? ¿Tienes la rita llena? ¿Ya estás bien? Algo así. Entonces es la comunicación que nosotros quedamos con ellos con la comida. Entonces, también lo que me está diciendo de ofrecerle chocolate, eso es muy malo. Yo sé que ya hay puntos que llegamos como desesperados, que de pronto les podemos decir, ah, no, si te comes esto, te voy helado, te voy a este chocolate. Pero eso es muy, 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 muy malo, porque entonces estamos asociando la comida con, o sea, estamos asociando la comida de ese tipo, el chocolate, el coso, como un premio. Como un premio y es muy, muy tenaz. Entonces, ¿yo qué te digo? De parar de hacer esto porque, o sea, llegaríamos a un punto donde ya es muy difícil como que ir atrás, a perderte ofrecerle chocolates y comidas recompensa y parar de ponerle distracciones, hacer la comida más divertida. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo más divertido? Involucrándolos a ellos en la comida. Involucrándolos a ellos en la cocina. Entonces, de pronto que se ponga a mezclar algo, un aderezo, una ensalada, o que le eche las nueces al plato, o que tienen ellos que sentirse involucrados, que ellos sientan que es como un plan. O sea, meterlos a ellos de verdad, o que nos ayuden a poner la mesa, a llevar los cubiertos, cosas así. Y de verdad funciona mucho comer en familia. Yo sé que hay veces es difícil por los tiempos y digamos que de pronto no están todos en la casa, pero comer con ellos, por lo menos sentados con ellos, es muy importante, porque entonces es como que ellos saben que es un proceso. Entonces, cocinamos, servimos y comemos todos en familia. El momento de comer es un momento donde podemos hablar. Por eso no les ponemos tecnología, porque queremos que los niños también tengan una capacidad intelectual, como que se puedan relacionar con extraños, con adultos, con amigos. Hay personas que me dicen que Jaime, ¿cómo habla tanto? Y ¿cómo eso? Y yo digo, bueno, gracias a Dios que es así. Y de pronto puede ser mucho en que nosotros no le ponemos tecnología para nada. Pero más importante me parece no ponérselo al momento de comer, o digamos de ir a restaurantes. Yo que sé que se vuelven insoportables y uno quiere disfrutar la comida y ¡ay, qué mamera! Bueno, pucha, bueno, dale, esto rápido. Pero a nosotros involucrarlo a él, no ofreciéndole tecnología, sino diciéndole como que, mira, ¿qué vamos a pedir? Mira, esto, esto, esto. Está rico, está esto, mira, pedimos esto. O sea, él como que se vuelve un miembro, o sea, como que lo volvemos de verdad un miembro de la familia y como que también se vuelve más social. Entonces, está nosotros intentarlo, intentarlo. Por favor, no podemos ofrecerles recompensas con dulce ni nada de eso, ni cuando estén tristes, ni nada así. Porque ahí es cuando se vuelve la conexión con la comida muy psicológica y se puede volver eventualmente en un problema alimenticio. Porque digamos que si lloran, entonces, ¡ay, no, no llores! ¡Ven, te doy esto, te doy esto! Entonces, ya solo sean que cuando están tristes, buscan la comida para estar mejor y no queremos eso. Queremos solo buena, buenos sentimientos hacia la comida. Yo sé que es difícil, yo también soy mamá, estoy pasando por esto en este momento. Jaime también comía de todo. Ahorita no es que sea el más comedor, pero igual estamos ahí, estamos haciéndole las cositas que le gusten y las que no le gustan también, se las ofrezco. Tratamos de hacerlo divertido siempre en la casa. Yo digo que es magia, a la espirulina en polvo le digo que es magia, a los espárragos le digo que son gusanitos, cosas así que está bien hacerlo, porque los niños quieren divertirse y la comida puede ser divertida. Entonces, está nosotros a hacerlo. No se desesperen, estoy aquí para ustedes. Ahorita también voy a empezar a ofrecer consultas, consultas personalizadas por Skype o presenciales que están en Miami para personas que necesiten más apoyo. Entonces, como que podemos ir específico a los problemas que tienen ustedes y les puedo ayudar. También mi ebook, la versión online. Tengo una sección que es de niños. Tengo una sección que es de niños, ya había hablado un poquito de todo este tipo de cosas. Y tengo las recetas también como de niños. En todo mi Instagram, si ven el hashtag que se llama babyjaysfaves, tengo muchas cosas. Tengo cositas que le hago a Jaime, receticas. Y en los historiales destacados, ahí pongo como que le mando la lonchera, todo este tipo de cosas. Entonces, no se desesperen y sientan que están haciendo todo mal, digamos que si la lonchera mía no se ve como la de ustedes. Todos somos diferentes, todos tenemos procesos diferentes, pero siempre hay lugar para mejorar. Entonces, no se desanimen que aquí vamos. Espero que les gusten, compartan este videíto con las personas que creen que les funcionaría. Déjenme sus comentarios abajo y nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.